y qué tal cómo están vamos a seguir con otro vídeo de fifa mobile ya habrán visto el título pero se extrañarán porque no estoy dentro del juego justo ahora estoy dentro de la página donde veo las estadísticas de los jugadores aquí les enseño el nombre de fifa renders y pues básicamente en esta página podemos hacer varias cosas entre ellas lo que está en el título como pueden ver aquí podemos ver los jugadores estos programas hacer algún equipo o hacer un draft que es lo que vamos a hacer el día de hoy así que pues vaya yo aquí selecciono el draft y hay tres tipos el básico que tiene jugadores desde plata el élite que son todos jugadores de más 80 y el de las top ligas que es básicamente el élite pero con sólo jugadores de las cinco grandes ligas entonces pues vaya ya también hay más o menos como la estadística de cada tipo de draft y tal así que vamos a hacer uno de élite básicamente para que toque de todo y vamos a jugar con lo que nos salga entonces como en el fifa de consola yo selecciono el draft y nos salen cinco alineaciones y me parece de hecho ya lo comprobé porque esto lo grabé antes estoy simplemente poniendo la voz todas estas alineaciones yo las tengo ya disponibles entonces podríamos jugar con una 352 con una 343 3421 4334 o con una 442 que supongo yo va a ser la que utilicemos una 442 siento que va a ser más fácil me voy a acomodar mejor y pues ya están viendo nosotros seleccionamos y ahora se nos abre esta pestaña esta imagen y aquí es como vamos viendo las cosas se ve toda la alineación y nosotros debemos de ahora seleccionar básicamente cada posición para que nos salgan igual que en las consolas cinco opciones entonces vamos a comenzar con el portero y aquí están las cinco opciones he de decir que para este vídeo tengo 19 millones más o menos ni mucho ni poco entonces tampoco puedo gastarme tanto tanto si quiero seguir haciendo cosas así que vamos a obviar de momento a sirigu y a lloris porque sería un poco tacaño de mi parte coger alguno de ellos dos y supongo que entre la font castles y el portero de la europa league que no no estoy seguro de poder pronunciar su nombre voy a quedarme con el de la europa league así que lo seleccionamos y ya estaría en nuestra alineación ahora vamos a seguir con los defensas vamos por ejemplo con el lateral izquierdo y a ver aquí se nos abre la opción pero como están viendo no salen sólo de los izquierdos que salen todo tipo de defensas así que por tener un lateral izquierdo seguro yo creo que vamos a quedarnos con banan holt y descartamos a los demás que son defensa centrales así que tenemos ya lateral izquierdo vamos a probar con los centrales y vamos a ver aquí mira antes lo digo y ahora salen puros laterales supongo que aquí nos quedaremos con cuates que es el único central puro que existe así que seleccionamos a cuates y vamos a ver el otro central y problemas aquí aquí ningún central no puede ser marquiños se nos va de presupuesto y entre lo que queda supongo que jesús navas debería ser la mejor opción en verdad no es ni muy caro ni muy barato y yo creo que funciona bien lateral derecho aquí hubiera estado viendo algún central pero vaya por dar un poco de química supongo que nos quedaremos con capa entonces de momento tenemos los defensas completados y vamos a empezar ahora con el medio del campo la línea del medio el medio izquierdo y aquí otra vez dificultades supongo que también por mantener el medio izquierdo en posición pues vamos a quedarnos con el jugador del equipo de la semana el inglés y a ver qué nos sale ahora medio centro de la izquierda comenzamos aquí y vamos a ver aquí supongo que promes gulit y bruno los vamos a descartar por el presupuesto promes muy barato gulit y bruno muy caros y entre nico y allí la verdad que no sabría cuál escoger supongo que me quedaré con allí simplemente porque nico entiendo yo o supongo que mucha más gente lo va a conseguir y lo va a querer probar por ver algo diferente vamos a quedarnos con allí en esta ocasión entonces este sería nuestro primer medio centro que estaría fuera de posición y el siguiente ahora aquí en verdad podríamos escoger a cualquiera vamos a descartar a los que son élites básicos a herrera y a war entre viera swansteiger y rakitic y pues la verdad no sé cuál no sé cuál escoger me tienta rakitic un poco más y lo vamos a coger porque en esta parte tenemos liga española ahora de este lado uy no me gusta nada en la verdad vamos a quedarnos yo creo que con o kocha al ser una leyenda pues dará química y supongo que algo algo tendrá que salir es un icono primer delantero uy aquí de verdad ni me lo pienso voy a coger a guiñac la verdad es que guiñac en la vida de verdad me gusta bastante entonces yo lo cojo y ya otra cosa y nuestro siguiente delantero uy por dios a ver aquí de rojuan es imposible que lo tenga mbappé demasiado caro y sac lo vamos a descartar y entre del piero y chupo motín y no estoy seguro que encogeré la verdad creo que del piero estaría bien pero quedaría fuera de posición y ya tengo muchos jugadores fuera de posición supongo que me quedaré con chupo motín simplemente porque se quede en posición entonces lo lo vamos a poner y este sería el equipo que se nos queda al final así que este será el equipo con el que jugaremos en el cifa ya dentro del juego entonces vámonos de prisa y aquí estaría el equipo cosa que tengo que decir nuestro medio izquierdo al final no terminó siendo el del equipo de la semana pueden ver que terminé colocando a pepe pepe salió dentro de las opciones y básicamente no puse al otro extremo al otro medio izquierdo porque no lo encontré estuve puje 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 y nunca nadie lo puso en venta también traté de buscar antes al de la champions a maile pero tampoco estaba en venta entonces mira cojo a pepe de algo servirá y nos quedamos con este equipo todo lo demás está bien es un equipo algo caro 8 millones y pues nada vamos ahora con los partidos a ver qué tal nos va en este desafío entonces comenzamos el primer partido contra zara zarago el school parís y comenzamos sufriendo la verdad era el primer partido que jugaba con este equipo y no me acostumbré a defender bien me se me fue todo ese gerard y cerca de la portería cerca del área simplemente tuvo que hacer un tiro supongo que con efecto para llegar a meter gol aquí esto los pongo en velocidad aumentada porque fue una clase maestra de cómo pasar la bola cómo mover la bola durante el campo ya está viendo que fue pocos minutos después de su gol y vamos a terminar nosotros de armar nuestra jugada al fin aquí con guiñac el mejor del todo el equipo un pase largo para para pepe me parece nos quitamos la marca tiramos el portero la para pero hay allí con la cabeza va a conseguir el gol del empate al minuto 31 por desgracia este gol va a ser sólo momentáneo siete minutos después se nos va de todos otra vez en papel me parece terminamos haciendo falta en bapé se decide para tirar atentos porque atino la dirección pero muy muy cruzado me parece que ese balón hasta golpea el poste y pues vaya no no pudo ser pasan los minutos de hecho ya es en el segundo tiempo aquí estamos con pepe se la pasamos a hay me parece hacemos un tiro desde fuera del área pero se va lejos y aquí minuto 80 se lo vamos a pasar a guiñac guiñac nadie confiaba en ti pero yo sí y no pudo volver la bola así que nada desgracia total aunque aquí atentos porque el escudo del oponente nos va a dar la clave de la victoria aquí desgracia otra vez comenzamos perdiendo cristiano nos nos mete gol después de una serie de pases del oponente bastante bueno se debe decir nosotros nos disponemos a anotar aunque se va desviado el tiro y aquí cuidado porque con su neymar me parece no sé qué hizo ahí pero le salió bien le terminó saliendo bien y en bapé otra vez va a fusilar a nuestro portero desgracia total vamos 2-0 perdiendo y ya estamos en el minuto 58 aquí con cuidado porque capa va a pasársela me parece que ya requitich y atentos hay y para requitich se la pasamos a guiñac y guiñac consigue el descuento el 2 a 1 todavía se puede esto todavía es posible aquí robamos el balón guiñac se ve a haji desmarcándose da un pase filtrado haji tira cruzado de hecho y metemos el 2 a 2 ok concentración minuto 85 podría ser la última jugada del partido aquí estamos con haji con pepe haciendo una serie de pases para uno para el otro haji con cuidado se la pasa a pepe pepe otra vez para quitarse la espina no la detiene el portero pero atentos porque o concha consigue sin nada de ángulo consigue el gol de esta manera conseguimos el 3 a 2 y logramos por fin aparte de remontar este partido ganaron por fin el desafío del put draft así que nada aquí les dejo un poco las estadísticas que tuvimos durante todo esto en verdad no fue tan complicado solo perdimos un partido ganamos el siguiente el que perdimos de hecho contra un 110 yo creo que era un partido perdible perfectamente perdible y el que ganamos con un 0-2 en contra terminamos dando la vuelta 3 a 2 y pues nada aquí he de decir que se me olvidó grabar la despedida así que esto será una imagen y pues nada a ver comentarios finales la verdad es que el equipo me gustó pepe y haji y o kocha también se mueven bastante bien tienen cuatro estrellas de skills tienen agilidad si acaso pepe pues un poco flojo con su tiro pero haji y o kocha bastante bien guignac y chopo moting es decir que algún tiro pudo haber hecho con ellos y tirar tiran bien pero son dos delanteros como muy como decirlo como tanques como muy grandes muy toscos y cuando teníamos la bola para hacer un sprint o cualquier cosa similar pues no no les daban decir las piernas con el demás equipo pues ninguna queja en verdad si acaso el portero podría haber hecho algo más pero cumplen esa es la palabra cumplen y sin más yo me despido por el momento ya me dirán si les gusta este formato de hacer un draft en la página y jugar con los jugadores ya dentro del juego y pues eso yo me despido de los jugadores del siguiente hasta luego